Bueno, yo quería darle gracias a Dios, porque se cumplió un sueño esta semana, el miércoles me recibí de bióloga, que ha sido un sueño que tuve toda mi vida, así que, bueno, muy agradecida con él y quería, si me permite decirle a los chicos, a todos los que estén estudiando, que le pongan todas las pilas y que no se suelten nunca de la mano de Dios, que pueden venir circunstancias, pero de la mano de Dios van a poder llegar y él es fiel, él nunca los va a dejar. Así que sos bióloga ahora. ¿Y con cuánto aprobaste la tesis? Con 10. Yo quería que la dieras, porque la vi a la tesis, impresionante, con 10. ¿Y sobre qué tema? Un aplauso, claro. ¿Y sobre qué tema trató? Fue un trabajo para la ciudad de Córdoba, con ayuda del Ministerio de Salud y Ambiente, sobre el control epidemiológico de mosquitos que transmiten enfermedades en la ciudad. Así que es para partir de esa tesis poder realizar estrategias de control y prevención en la ciudad. Qué bien, hija, te felicito. Nos honra tenerte en la iglesia, a vos, a todos estos jóvenes profesionales también. Un aplauso, Verónica, muy bien, hija. Te felicito. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!